No vas a venir a decirme qué voy a hacer, serás un demonio de este impacto. Pero aquí, en Fernanda, soy yo. Dardemon, retaste a Roberto Monreal, él no es luchador. ¿Te atreverías a subirte al ring con una persona que no es un luchador profesional? El que busca, encuentra. Y él se metió conmigo y así que va a pagar las consecuencias. Estoy harto de luchadores mediocres que se creen extremos. No nada más es luparse lámparas, tienen que seguir el reglamento de un luchador extremo. Así que, no por algo soy el luchador extremo 2014, 2015 y por qué no el 2016. Así que ya le dije que se preparen un mes. Un mes les doy para que se preparen y me den el rendimiento que yo les pido. Así que, ya lo sabes, Monreal, te metiste con un luchador de alto impacto. Así que vas a sufrir las consecuencias. ¡Quítame el flag!